Si dependiera de mí, hasta aquí llegarías. ¿Qué sucedió aquí? Liz Steiner, cuatro heridos. Necesito dos ambulancias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien los arrolló? No, amigo. Fue una pelea. Un tipo los derribó a todos. Fue brutal. ¿El que los golpeó está... allá? Date la vuelta. Tus manos. Muy lento. Identificación militar. Vencida. Treinta y ocho dólares. Y un cepillo de dientes. Pero sin dirección. Es decir, un indigente. Agresión agravada es un delito serio en este estado, señor. ¿Cómo se... Richard, de nombre Jack, sin segundo nombre. Enfrentará de diez a veinte años una vez que declaren esos hombres que golpeó allá afuera. Procésalo. Llévalo a la cárcel. Señores, dos cosas pasarán en los siguientes noventa segundos. Disculpe. Primero, ese teléfono sonará pronto. Después, tú estarás usando estas esposas camino a prisión. Pues esa es una magnífica profecía, señor Richard. Debe ser la mayor Turner de la Policía Militar de Investigación Número 110 en Alexandria, Virginia. Ustedes y los muchachos de afuera cometieron un error al operar en tierras de propiedad del ejército. No sé de qué habla. De rapto de ilegales. Para venderlas. La policía militar viene en camino. Si dependiera de mí, hasta aquí llegarías. Eso no parará de sonar. ¿Cherry frame on wood? ¿Cherry frame on wood? Oiga, ¿usted quién es? Alguien con quien no contaban.